Soñaba con que iba a ser mamá y quería primero realizarme profesionalmente y me preparé y me eduqué para eso. Y después cuando pensé tener hijos, tuve cáncer y mi panorama cambió. Así que hay que saber también cuándo es el momento adecuado, si es que uno puede entender que hay uno. Yo lo retrasé tanto y de repente me vi con la posibilidad de casi no ser mamá. Lo que yo soporto es que siempre las mujeres que no quieren tener hijos se sienten superiores a las que desearían tener uno. O sea, a veces yo me encuentro con testimonios de mujeres que dicen, ay no, porque yo voy a ser libre toda la vida y no quiero tener hijos y amarrarme. Es como que ellas viven en otro escalón y las mujeres conmigo se amarran. Pero es una historia que se cuentan solas para convencerse, siento. Sí, puede ser también. Pero sí conozco historias de personas. Es un estereotipo porque también las que somos mamás podemos juzgar a las que no tienen,